Pero en buen momento, hoy nos visita una mujer espectacular, maravillosa, representa a la mujer defensora de todas nosotras. Ella es de México, porque ahora es mexicana, la señora Laura Choso. ¡Que pase la desgraciada! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Maldita, feliz día! ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un saludo para todas las mujeres maltratadas, angustiadas, golpeadas. Gracias, aguantadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que has venido! ¡Te dejaron salir! ¡Me dejó salir mi hermana Angelina Fernández, la bruja del 71! Te envío un saludo y a Zona de Guanajuato también, porque soy de Guanajuato. ¡Soy mexicana! ¡Ay, Dios! ¡Eres mi chaparra! ¡Soy mexicana! Escúchame, pero bueno, quisiera mandar algún mensaje a las mujeres. Pero por supuesto, ¿cuántos años hemos sufrido para que la mujer se ubique en un lugar importante en la sociedad? Anteriormente la mujer trabajaba 16 horas por su lucha en el año 1945 y ahora sigue en el 44. Ya, ya, ya. Bien vieja. Sí, te veo. La mujer luchó, pero desde que hay, hay, hay los organismos feministas, el derecho a voto, la píldora anticonceptiva. No necesitamos de un hombre. ¡No, no! ¡Te vas al banco! Por supuesto, te vas a un banco, encuentras ingenieros, abogados, camarógrafos, guachimanes, todo. Ahora hay mujeres pilotos, mujeres choferes, mujeres presidentas, hasta mujeres productoras. ¿Quién quiere la productora? Una mujer, una mujer. Tuvieron que votar un hombre para que venga una mujer. ¡Eso es! ¡No! ¡No se juega! Mira, hay mujeres, anteriormente había un conductor y de modelo una mujer, tipo panequí. Hoy hay de conductora una mujer y de manequí un hombre. Ven, Sasha, ven. Ahí está, Sasha. ¡Ay, está muy bien, mi hermano! ¡Feliz día, gracias! ¡Eso! ¡Christian, no te vayas a poner celoso! ¡Christian, no te vayas a poner celoso! ¿Y dónde está Cristian a todo esto? ¡Christian lo tengo ahí! Está de super mantenido. Bueno, vamos a la sala para comer. ¿Qué lo mantienes? ¡Claro! Vamos a... Sí, está bien mantenido, ¿no? Yo le digo a las mujeres, este, por el día en que la sala de las mujeres, es más sencillo, es más sencillo cambiar de hombre que cambiar al hombre. ¡Es cierto! Oye, qué sabias palabras, mi amiga Laura. ¡Dienen custodia cítrica! El hombre es como el chicle. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Le quitas el sabor y después lo botas. ¡Ay, Dios mío! ¿De verdad? Así, así, hija. ¿Qué hace un hombre después de hacer el amor? ¡Estorba! ¡Estorba! ¡Oye, ha venido iluminada! ¡No, pero qué entiendes! Soy la doctora Laura Chotra, defensora de mujeres maltratadas. Te felicito. ¿Han habido muchos comentarios controversiales ahí en México? ¿Te quieren, que no te quieren, que te vayas, que te queden? Bueno, la gente de todos lados, desde que nací, hay algunos que decían, ¿por qué no botas y crias la placenta? ¡Igualito! Pero yo sigo siendo una mujer querida, me quieren en México, acá en Perú me quería la Fiscalía, me quería el Poder Judicial, el Ministerio Público, pero igual me siguen queriendo. Y soy una mujer que defiende a la mujer maltratada. Así, el otro día, este es un tema que toqué, mi querida Lorenita, mi querido Sacha, toqué un tema importante, me embarazaron en una borrachera y quiere que mi hijo lo reconozca a la cervecería. ¿Te imaginas? ¡Ay, Dios! Muy bien. Increíble. ¿Cuál es el caso más difícil que te ha pasado? No, hay muchos casos, lo que pasa es que los hombres son así, salen a la calle a divertirse, nunca dicen dónde van. La única mujer que sabe dónde pasa la noche su marido es la viuda, después nadie más. Oye, unas palabras avisadas. Claro. Y la mujer no trampea, los hombres trampean. La mujer busca consuelo. Claro, me parece que sí. Es un baño de lágrimas, ¿no es cierto? Un baño de lágrimas. Y la mujer no miente. Si no gana, empata, pero no miente. Claro. Y los hombres no saben mentir. ¿Dónde haces estado? Es un muy buen directorio. Es directorio, es directorio de limpieza, imbécil. ¿Cómo va a estar un directorio? ¡Ay, Dios mío! Oye, pero estás hecho una metrallada. No, lo que pasa es que me tengo cólera porque hay tantas mujeres que no dicen las cosas como deberían tener a su marido. Ya, pero se ahoga, la am. Tráiganle un vaso con agua. ¡Vaso con agua, Cristian! Aprovecha, Laura, aprovecha. ¡Que pasen, desgracias! Desenfadate en la cámara. Ya estoy desenfadada. ¿Ya? ¿Quién me ha regalado flores plásticas? No, son de verdad. Oye, son de verdad. Míralas. Mi maquillaje, mi maquillaje. Estoy saliendo en HD ahora. Así, qué bueno. Horrible y desnutrida. Y escúchame, ¿cuál es el caso más terrible que has tenido que recibir? El caso más terrible es que mi padre inauguró un crucíbulo y no me da trabajo. ¡Me imagínate! ¿Cómo es eso? ¡Qué horror! ¡Qué horror! El papá no le da trabajo a la hija. Por favor, redoble, maestro. Redoble. Redoble. Otro caso. Mi abuelito embarazó a mi Natacha y se le está echando la culpa a mi esposo. Imagínate. ¡Ay, Dios mío! No, son cosas así que los hombres son... Esto supera las películas hindúes. Supera totalmente. Oye. Quiero agradecer a mi vestuario, a los creadores de Transformers. Muchísimas gracias. Y mi maquillaje, gracias a Grañi Montero, Cemento Llura y Cemento Pacamayo. Muchas gracias. Oye, dime, pero vamos a hablar un poco del amor. ¿Cómo hiciste esos días que no tuviste conmigo? Ahora sí, ahora sí vamos a hablar en serio. La mujer sufre, ¿no? ¿Sabes cómo sufre desde pequeñita, no? Desde que le viene a Andrés cada mes. Es verdad. Andrés cada mes. Claro, y en la visita de Andrés, ¿cómo sufre? La mujer tiene que ser enfermera, madre. ¿Qué cosa no hace la mujer? Tranquila. Escúchame, ¿qué? ¡Cómo corto! ¡Ay, Dios! ¿Cómo viviste en esos momentos que no estabas con Cristian? ¿Cómo voy a vivir? Desesperada puede ser, pero uno necesita un hombre a su lado. ¿Sí? ¿Para ti qué es un hombre, Laura? Un hombre es un objeto sexual. Simplemente eso. ¿Qué cosa? Bien dicho. Bien dicho. Claro. Estoy de acuerdo. Es como el cajero automático, solo sirve para sacarle plata, nada más. ¿Qué? Así lo trato yo. ¿Así lo trato? Bueno, en este caso es al revés, porque él me saca plata a mí. Ay, ya, ya. Ay, Dios mío, pero qué terrible. ¿Así? Sí, dígame, dígame, dígame. Disculpe, no quiero interrumpir. Tía, señora, este, un autógrafo, por favor. A ver. No. ¡Mira la foto! Sí, gente, la saqué de su Facebook. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera de acá, maldito! No, necesito tres de ustedes me dan una de maneras rocas. ¡Ya, por allá! Oye, pero ¿cómo le hace eso a la señora? ¿Qué pasa con el jefe de seguridad del canal? Le ha sacado una foto cuando recién me despierto. Hay que decirle a Vilma que le mande un memo persiguido, ¿eh? Exacto. No puede ser que ha pasado. Bueno, Sasha, vámonos a la pausa.